estadio olímpico de montreal este fue el estadio que se hizo para los juegos de 1976 en la ciudad de montreal donde teófilo stevenson se convirtió se convirtió en campeón de los juegos olímpicos teófilo stevenson era un boceador cubano o de origen cubano y tienen el famoso estadio el cuyo se llevó el premio del limón el ingeniero de este estadio porque y por todas las dificultades que tuvo el estadio al construirse como ustedes ven tiene un techo que supuestamente se levantaba se levantaba con los cables o que ustedes ven ahí pero nunca se pudo hacer porque siempre tenía problemas o se rompía el techo y demás cosas por la nieve igual tiene unas cuantas historias se los dejo de tarea para que ustedes lo busquen por ahí pero este es el estadio olímpico de la ciudad de montreal y estamos acá en quebec canada una vez más después me voy a acercar un poquito para ver qué puedo conseguirle por aquí casi todo el que viene aquí se hace sube ahí en el primero en el primero en el segundo en el tercer lugar frente a los anillos del estadio olímpico de costumbre hay bandera pero no la veo hoy deja acercarme por aquí a ver otra vista de aquí del mismo estadio olímpico que la torre dicen que la torre inclinada más alta del mundo tiene como 175 metros de altura creo y allá atrás vamos a acercarnos un poco eso que ven allá atrás es la villa olímpica que por eso fue que se ganó el premio del limón creo que los corredores para llegar a la casa pues tienen o los portales para llegar a la casa estaban afuera entonces lo que quiere decir que si alguien va a vivir ahí cada vez que llegue el invierno aquí el invierno es bastante cruel quiere decir que para poder entrar a su casa tiene que limpiar la nieve de entrar y bueno en estos momentos la temperatura es de unos 6 grados no está haciendo mucho frío a pesar de que ya comienza vamos a tomarlo un poquito más de vista por acá para que vean vean ya se están cayendo o se cayaron casi todas las hojas y así es como se ve ahora y esta es la calle esa calle que está ahí es el boulevard pines una de las calles principales de este lugar aquello que está detrás le llaman el chat el el chat o un castillo de no sé quién hay de arco juana de arco creo que es y aquí mis amigos tienen otra vista del estadio nos acercamos un poquito más vean la forma ovalada del estadio una gran arquitectura bastante bonita no se ha pedido utilizar mucho antes lo utilizaban los expo de monreal que era un equipo de pelota pero finalmente hoy en la actualidad dicen que lo tienen ahí por gusto han querido tumbarlo debaratarlo pero por su cercanía con el metro la estación del metro que es el tren bajo tierra que pasa por aquí no lo han tumbado por eso porque tienen miedo de que jodan en el buen sentido de la palabra de que rompan algo de la vía del metro es decir el tren bajo tierra entonces lo llaman la gran deuda el gran oso blanco y una pila de cosas el techo como le decía nunca pudieron abrirlo cada vez que intentarlo se intentaron se rompía después se acumulaba mucha nieve arriba de eso y creo que una vez la nieve por el peso rompió una parte del techo hubo otra parte que tuvieron que ponerle tubería de agua caliente para derretir el hielo y muchísimas cosas más en realidad es bien bonito el interior pero no tienen que utilizarlo como no tienen equipo de pelota aquí era lo que más lo utilizaban pues se acabó a veces hacen actividades de competencia de carro monstruoso eso un carro monster coche monter monster es lo que hacen y aquí a lo lejos y abajo lo que ven en el puerto de la ciudad de montreal por aquí no hay gran cosa y detrás del estadio que está el detrás de este estadio olímpico está el estadio de de soccer del impacto de montreal así que no hay mucha cosa que enseñar en realidad por acá pero que este vídeo le guste conozco un poquito más de la historia del estadio olímpico de la ciudad de montreal somos cheche travel y nos estaremos viendo de seguro en otro vídeo si le quiere bendiciones besos y abrazo para todos salud cariño